Está a punto de llegar Iker Casillas y como vemos, por aquí han acreditado a la prensa del Madrid y por aquí a la prensa del Barça. Y yo, que soy del Rayo, ¿dónde? Pues yo me voy a hacer un sitio por aquí y me camuflo. Voy a preguntar un poco a la prensa. Tú vienes aquí a ver a Iker Casillas para informarte bien de las características de la nueva cuchilla. Bueno, sobre todo vengo a preguntarle por ese instinto que se le ha despertado últimamente, que quiere ser padre. O sea, que a ti la cuchilla te da igual, ¿no? No, a mí la cuchilla me da igual. La cuchilla, bueno, pues para quien la necesite. No, ya estás depilada entera. Bueno, no doy explicaciones, no hablo de mis cosas íntimas. ¿Tú qué le vas a preguntar? Yo sobre fútbol. Si le gusta Mourinho, ya sabes que le ha colocado en el Facebook, que ha puesto ahí una fotografía de Mourinho. ¿Tú crees que Iker le ha subido a Facebook para recordarnos que Mourinho tuvo su lado tierno? También. Está muy mono. Y que es muy mono, la verdad, es que Mourinho es mono. Lo que pasa es que, bueno, a mí como entrenador dejaba bastante que desear. Bueno, eso es otra movida. Eso es otra movida. Hemos venido aquí por las cuchillas y por los pelos de Iker. A ver si está depilado o no, a ver si se lo preguntas. Se hace silencio porque tiene que estar a punto de aparecer Iker Casillas. Lo mismo se está dando en los últimos retoques con la maquinilla. Espero que la cara de la roja no se ponga la cara roja. Después de este chiste tengo que pedir perdón, perdón. Ya me callo, ¿eh? Esto va a ser así. Iker va a aparecer por aquí y él va a decir, Iker, una preguntita. Y él va a decir, luego, luego. Y no se va a parar. Si le conoceré yo. Y por aquí aparece Iker Casillas. Iker, una preguntita. Luego, luego, luego. Luego, luego. Futbolistas previsibles. Millones de flashes todas las cámaras apuntando a la barba. Bueno, en este caso, a la no barba de Iker Casillas. Pobrecillo, se le ve un poco nervioso. No sabe qué hacer muy bien con la maquinilla. Está ahí como... Mirad, coquea, atención. Mira a Iker su vídeo. Le gusta, se gusta. Le van a dar la tarta por el récord conseguido por partidos jugados con la Selección Española. 127 partidos. Yo creo que le deberían restar el partido contra Costa Rica. Ese no debería contar. Toca turno de preguntas. La primera va a ser Carmen Hornillos. Vamos a ver si se atreve con la pregunta. Qué bien ha parado esta pregunta. Iker, hola, aquí, para otra movida. Cristina Pedroche, por si no te acuerdas de mí. Los nadadores y los ciclistas se depilan para tener mejor aerodinámica. ¿Los porteros también necesitáis depilaros para parar mejor o la barba frena un poco? Esperamos un segundo. Espera que tengo uno. Es un poco más mayor y la zona de diferente es un poco de forma. Luego decidí quitarme la y está como ahora. Entonces que me quede claro. ¿Los futbolistas para saltar al campo necesitan depilarse o solo se depilan para ir a Buda? La rueda de prensa ya ha terminado para mí, así que yo me voy a casa. Está ese pequeño ratoncillo que juguetea inocentemente sin saber que el peligro le acecha mientras la hiena de la sabana vigila a su presa en la distancia. Se relama incluso antes de cazarla. Cuando su presa le ve, la hiena disimula lastimosamente pero pronto vuelve a la carga. Le echa un vistazo a los cuartos traseros de su víctima y se le hace la boca agua. Por fin llega el momento de acercarse al indefenso ratón. Se abalanza sobre el pequeño roedor pero este se escabulle. La hiena ríe nerviosa esperando poder atacar de nuevo. Pero el ratoncillo, que es más listo, acaba salvando la vida.